La Asociación Civil denominada Conductores de Cantera y Plata propone la realización de una nueva ruta, además de la implementación de 30 unidades nuevas de transporte, las cuales estarían operando en las 17 rutas existentes en Zacatecas y la zona conurbada. Bueno, el movimiento que se está haciendo ahorita es para nosotros darnos a conocer, somos Conductores Zacatecanos Cantera y Plata del Estado de Zacatecas, en el cual es un proyecto virgen, donde todavía no, todavía estamos siendo evaluados por las autoridades, nosotros les agradecemos a todos y cada uno de los ejecutivos, en el cual nos abrieron las puertas para hacer llegar las gestiones que tenemos nosotros como operadores en el Estado de Zacatecas. ¿Cuáles son? Pues las inconformidades en general de que no tenemos lo que es seguro social, no tenemos prestaciones, no tenemos sueldos fijos, no tenemos nada que nos avale conforme a derecho. Al momento de una queja, pues se nos termina el trabajo. Sí, ahorita nosotros hemos estado siendo evaluados por el tránsito del Estado, en el cual ya lleva su procedimiento, bueno, el proyecto está llevando su procedimiento conforme a la ley. Desde ahí empezamos a hacernos valer como trabajadores, del cual han mostrado una postura eficiente, eficaz, ¿para qué? Pues sí, mejorar las condiciones aquí en el Estado de Zacatecas, ya que nosotros tenemos a favor de que estamos presentando las unidades completamente nuevas y estamos por cubrir las zonas metropolitanas, o sea, las más marginadas. Con imagen de Alberto Hernández para V15 Noticias, Óscar Hernández.